Música Está cayendo mi titán, ya soy nivel 20 Y vamos titán, vamos Vamos con mi titán Ando de kamikaze con este titán Ando de kamikaze Y este, como pudieron ver, acabo de subir en nivel 20 Y vamos, para allá vamos a ayudar Aquí mi colega, con una serie de Misilazos y una serie de Ráfagas, donde está el marcado por la muerte Aquí estás Otro más, marcado por la muerte Abajo Bien, esta arma Es de las mejores, para el titán Nada de rey plasma, nada de nada Y pues bueno gente, aquí viene otro Vamos a ver si no nos marcan a nosotros Ahora para la muerte, y ven para acá Ven para acá, uno Misilazos Que te los pongas, te voy a dar otro Otro más Otro más Otro más Y me marcan por la muerte de todas maneras La madriza que te estoy poniendo colega Ven para acá, que me ves Que me ves colega Bien Vamos a tratar de explotar mi titán ahorita Bien colega, tranquilos, tranquilos Allá arriba hay otro Acá arriba hay otro, no me estorbes Acá arriba hay otro Vamos a tratar de explotar mi titán En cuanto Llegue la nave Están doblando Como Así de la boca Bien Vamos Vamos Se ocho pedazos Se ocho pedazos Serio de misilazos Y vamos a tronar como kamikaze Golpe, golpe, golpe Y kamikaze Si señor Epico Epico